Buenas, buenas tardes. Les presento a Eduardo. Eduardo, ¿dónde estamos? Muy bien, les presento a Bigfoot. Como pueden ver en el cárter, este lugar se encuentra ubicado en el sector de las antenas de baños de Agua Santa, 50 metros antes de llegar a la mano de Dios. Yo seré el guía de ustedes hoy en día y me encargaré de guiarlos por todos los sectores y todos los Xbox para tomar lindas fotos y grabar algunos que otros TikToks y videos. ¿Fotoparte, cuánto lo hicieron? ¿Cuándo lo inauguraron? Nos inauguramos ya este 19 de octubre, ya que es como casi un parque. O sea, es bien nuevo el lugar. Está bien, todo eso. ¿El costo de la entrada? El costo de la entrada es de 3 dólares por persona, 2 dólares niños y adultos mayores también, 2 dólares. ¿Y el tiempo que podemos estar dentro del parque? Es limitado, tenemos wifi en toda la zona, baños disponibles, este cortecio le ofrecemos una agua de chata caliente. Como hay muchos que les gustan quesitos más y eso, le ofrecemos quesitos con piquetes o sin piquetes. Ah, ok. Y todas esas cosas. Ok, ¿vamos entonces? Entramos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.